A la izquierda vemos... vemos... a la derecha vemos las... las enredacabezas. No hay peligro, absolutamente ninguno. Imo, Imo. ¡Cuidado! ¿Estás herido? No estoy seguro. ¿Y tú? Estoy bien. Levántate, Imo. No es seguro quedarse aquí. Vamos. ¿Qué sigue? Ya verás. Ya verás. Imo, por aquí. ¿Ah? Sígueme. No, 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 no. ¡Apresúrate! No estás prestando atención Solo quería contestar el teléfono Pimo, mira, escucha Tienes que aprender a escuchar Esto no es ningún juego Podrías, digo, podríamos morir fácilmente aquí fuera Escucha Escucha los sonidos de la máquina Escucha tu respiración Escucha los sonidos de la máquina ¿Es que nunca vas a cansarte de esto? ¿Cansarme? Sí Imo, la máquina es como una pieza de relojería Un paso en falso y te conviertes en papilla Pero no es... ¡Papilla! ¿Es eso lo que quieres? ¡Papilla! No Imo, ¿y tu objetivo en la vida? ¡Papilla! ¡Papilla! ¡Apilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a tu derecha? Dime qué ves a tu derecha, Imo. Lo mismo, Prug. Es lo mismo. Nada. Genial. Escucha, Prug. ¿Oyes eso? ¿Podemos ir allí? ¿Allí? Sí. Es peligroso, Imo. Pero... Créeme, lo es. Bueno, yo igual podría... No. Pero... ¡No! Pero es... ¡No! ¿Alguna pregunta más, Imo? No. Imo. ¿Sí? Imo, ¿por qué? Imo, es que... Es que no ves la belleza que hay en este lugar. El modo en que funciona. Lo... Lo perfecto que es. No, Prug. No lo veo. No lo veo porque no hay nada allí. Y además, ¿por qué debería confiar mi vida a algo que no existe? ¿Puedes contestarme? Imo. Contéstame. ¿Prug? Estás muy enfermo. Aguarda. Apártate de mí. Imo. No, Imo. Es una trampa. Es una trampa. A tu izquierda puedes ver... Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Cómo puede ser una trampa? No, Imo. ¿Y a tu derecha puedes ver... Adivina qué? El coloso de rodas. ¡No! El coloso de rodas. Y está aquí solo para ti, Prug. Solo para ti. No, Imo. No, esta, esta. No, esta. No, esta. No, esta. No, esta.